Buenas, bueno, acá presento mi guitarra Samyx Les Pauls, Artist Series Edition, que es coreana, bueno, consta de cuatro perillas, dos de tono, dos de volúmenes, una perilla de rítmica, doble micrófono y agudos. Voy a probarlo un poco para que escuchen. Bueno, paso al micrófono medio. Y el último, que es el micrófono grave, que es... Bueno, eso es todo. Ya pasaré las fotos y todas las más grandes.